Desde que tú no estás yo sufro más Dime cómo evitar este final Me hiciste sufrir una vez más Por favor, no me dejes de amar Desde que te conocí no te pude evitar Te apoderaste de mi vida Entraste en mi alma y en mi sentimiento Toda profunda herida Mi corazón regresa a mí Que por ti yo estoy sufriendo Mi vida vuelve a ser mi amor Mi corazón vivo por ti Y nada más muere Mi vida vuelve a ser mi amor Desde que tú no estás yo sufro más Dime cómo evitar este final Odio verte llorar, odio verte sufrir Me hiciste sufrir una vez más Odio verte llorar, odio verte sufrir Desde que tú no estás Me tienes a tus pies Aunque si no lo mereces Con tus falsas invenciones Puedes desesperar, odio verte sufrir Y jurar que no me olvidarás Mi corazón regresa a mí Que por ti yo estoy sufriendo Mi corazón vivo por ti Y por ti mi alma se muere Mi vida vuelve a ser mi Desde que tú no estás yo sufro más Por favor, no me dejes de amar Desde que tú no estás yo sufro más Dime cómo evitar este final Me hiciste sufrir una vez más Por favor, no me dejes de amar No logro imaginar mi vida Si tu amor, aunque si me mentías No dejo de pensar y ahora que tú no estás Mi vida no es más vida No logro imaginar mi vida Si tu amor, aunque si me mentías No dejo de pensar y ahora que tú no estás Mi vida no es más vida Sé que tú no estás yo sufro más Dime cómo evitar este final Dime cómo evitar este final Me hiciste sufrir una vez más Por favor, no me dejes de amar 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 Por favor, no me dejes de amar